Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles este martes con mucha información en los espectáculos. Y bueno, de entrada el caso de Harvey Weinstein por fin va viendo la luz para aquellas mujeres quienes se decidieron a denunciar esta situación de abuso de ciertas actitudes o actos sexuales en su contra por parte del gran productor magnate de la industria hollywoodense, dueño de Miramax, ya que ayer la Corte desestimó cuatro de los seis casos por los cuales se estaba juzgando y dos de los cuales menores ellos, pero aún así con una condena de hasta 25 años de cárcel por lo cual fue llevado al reclusorio, pero horas más tarde fue víctima parece de lo que pudiera ser un infarto y fue llevado a un nosocomio. Vámonos con más información porque en México el cantante de ópera Plácido Domingo pues también confesó a través de un comunicado de prensa que en efecto también había sido él pues parte de una situación de acoso sexual a algunas mujeres como se le había demandado casi 25 denuncias sumaba y ayer comentó que aunque había sido consensuado pues aceptaba su responsabilidad en el tema. Y por último les platico, es Salma Hayek quien se reúne con la aún duquesa de sus ex esto para celebrar el Día Internacional de la Mujer al lado de importantes mujeres a nivel mundial. Esto recordemos ya a unos días de que deje de formar parte de la realeza. ¿Quieres saber más información? A través de las redes sociales y en RR Noticias en mi página como Germán Showbiz RR. Ten un estupendo y excelente martes. Te veo en la próxima entrega de los espectáculos.